Hola compañero, compañera Saiyan, ¿quieres que este juego salga en la vida real? Pues ya estás dándole, antes de este vídeo, un buen like a este vídeo y al tuit que he dejado en el primer comentario. ¡Empezamos! ¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy sábado tengo que hablar con vosotros de algo especial, así que recomiendo que le deis actualmente al botón de like a este vídeo, porque realmente va a merecer la pena. Hoy voy a hablaros de algo donde vosotros tenéis que participar. Vosotros sois la opinión de Dragon Ball Xenoverse 2 en este caso, como siempre apoyando la causa, apoyando a Dragon Ball. Chicos, vamos a hablar de las actualizaciones de Dragon Ball Xenoverse 2 en un futuro, ¿no? Y quiero que vosotros participéis en este vídeo, ya que es algo realmente espectacular. Desde aquí deciros que mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos, como siempre, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, como ya sabéis, hace poco acaba de felicitar el productor de Dragon Ball Xenoverse 2 el año nuevo, diciendo que se van a venir en 2022 más DLCs. Antes de empezar con este vídeo, me gustaría deciros que atentos a todos mis directos de Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch, porque vamos a completar todo el juego en la Nintendo Switch y también vamos a probarlo en la Xbox Series X, para ver el rendimiento, así como el Dragon Ball Xenoverse 2. Pero de momento toca completar el Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch. Y eso lo puedo hacer gracias a todos vosotros. Vosotros sois quien, desde aquí, apoyáis el canal, los vídeos, los directos, los compartís, hablamos, creamos debate, os suscribís, activáis la campanita. Es algo muy, muy necesario, ¿no? Muy necesario. Bien, como iba diciendo, ya sabéis que el productor de Dragon Ball Xenoverse 2 ha publicado, a través de un vídeo, que se vienen contenidos nuevos y nuevos DLCs para Dragon Ball Xenoverse 2 en este 2022. Y con ello, el productor de la película de Dragon Ball Super Super Hero, también ha dejado caer que, además de la película, habrá algo especial. Todo el mundo sabe que el DLC 14 va a tratar de los personajes de Dragon Ball Xenoverse 2 que nosotros mismos hemos votado, las votaciones en general, va a salir todo lo de las votaciones y probablemente haya otro DLC, pues bueno, haciendo un poquito de alusión a la película nueva, el nuevo diseño que Akira Toriyama ha aceptado, además de forma muy positiva, es una escena, es una película CGI como las escenas de Dragon Ball Xenoverse 2, con lo cual es realmente algo que agrada a la vista, que gusta y probablemente, pues bueno, haya un DLC 14, haya un DLC 15, pero este año 2022 es clave para los videojuegos de Dragon Ball. Ya sabéis que también ayer subí un vídeo donde estuve hablando que CyberConnect2, la empresa que se ocupa de desarrollar este fantástico juego como es Dragon Ball Z Kakarot, pues bueno, pues ha decidido en febrero anunciar un nuevo videojuego. Esperemos que sea de Dragon Ball, de Naruto, de lo que sea, pero van a anunciar un nuevo videojuego y eso es algo que realmente merece muchísimo la pena escuchar y seguir, sea Dragon Ball o no sea Dragon Ball. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, hay ciertas actualizaciones necesarias para Dragon Ball Xenoverse 2 que ya deberían de estar implementadas y esto es lo que quiero comentar aquí con ustedes. Como ya sabéis, yo juego a Dragon Ball Xenoverse 2 en PlayStation 5, en Nintendo Switch OLED y en Xbox Series X. Y sí que es verdad que en las consolas de nueva generación, en Xbox, a lo mejor en Switch es donde más se nota, pero en las consolas de nueva generación, el Dragon Ball Xenoverse 2 carece de algunas cosas, algunas mecánicas que este juego puede de sobra con ellas. Como por ejemplo, creo que a través de una actualización deberían de implementarnos ya el 2K nativo, o sea, la resolución interna del juego 2K nativo y una mayor fluidez de juego. Si tú entras en Dragon Ball Xenoverse 2 versión de PC con un PC Gaming Ultra, vas a notar muchísima más fluidez de la que notamos en una PlayStation 5. Creo que estas actualizaciones son necesarias, así como la distancia de dibujado, que se podría ya agrandar en lo que es Xenoverse 2 a través de una mejora de PlayStation 5 y consolas de nueva generación, creo que esta actualización debería de ser importante y prioritaria. No sé si vosotros estáis conmigo a través de los comentarios, sé que van a añadir muchas cosas para el modo héroe coliseo, nuevas figuras, un montón de cosas nuevas que van a añadir, pero creo que lo más importante es mejorar la calidad gráfica del juego y el rendimiento al máximo, sobre todo en consolas de nueva generación. Y no me vale la excusa de que, ¡ay! es que si lo actualizas en las consolas de PlayStation 4 irá mal. Pues no, porque se puede lanzar una mejora para PlayStation 5 y Xbox Series X únicamente y conservar el formato original para todos aquellos que tengan PlayStation 4. Quiero también recordar que Dragon Ball Xenoverse 2 está de oferta en la tienda de PlayStation, costando 7,99, entrando dentro de los juegos hits de PlayStation. Es un PlayStation hits, lo que quiere decir que este juego es completamente un éxito y a día de hoy ya se ha visto que mucha gente sigue jugando a Dragon Ball Xenoverse 2 si no, no se lanzaría ningún DLC de los que tienen planeado lanzar. Lógicamente, este juego va a tener un final y espero que ese final sea el inicio de Dragon Ball Xenoverse 2, pero desde aquí yo creo que la actualización necesaria que todos necesitamos es una actualización de mejora gráfica y la personalización del personaje ya se nos está empezando a quedar corta. Por tanto, la nueva generación está pidiendo un nuevo videojuego de Dragon Ball. ¿Os imagináis que este año se lanza la película de Dragon Ball Super, Super Heroes, se lanza también una serie, anime, y se lanza o se anuncia un Dragon Ball Xenoverse 3? Sería realmente espectacular, sería realmente increíble. Algo que me ha llamado la atención es cómo han continuado con el proyecto de Dragon Ball pudiéndolo haber abandonado como hicieron rápidamente con el 1. No, el 2 sigue activo y además siguen sacando contenido en un juego que se lanzó en 2016. Es de locos, es de locos, y eso es gracias a todos vosotros. Hoy en día haces una misión, un evento, cualquier cosa, y encuentras gente en el modo multijugador, tal vez en PC no, pero en lo que es consola, PlayStation 5 y demás, siempre encuentras, como estáis viendo, gente dispuesta a realizar misiones, como estáis viendo, a jugar. Incluso hoy en día sigue habiendo gente que sigue jugando a Dragon Ball Xenoverse 2. Para mí fue el videojuego de la generación pasada, en el sentido de que creo que es el juego que más horas he jugado. Vosotros decidme en los comentarios si veis necesaria una actualización de mejora gráfica. Yo creo que sí, además podríamos hacer ciertas cosas. Ya se ha visto algo de nuevas mecánicas en las misiones de este último DLC. Ya han sido diferentes los personajes que han lanzado habilidades que ha salido la cámara por ahí. Yo creo que están probando cosas que tarde o temprano van a hacer saltar las alarmas y vamos a acabar teniendo o una versión mejorada del Xenoverse 2 o una nueva versión del Dragon Ball Xenoverse. Espero todavía esa versión y estoy todavía confiante en ello. Yo quiero que me digáis qué os parece que este año 2022 se vuelvan a lanzar DLCs. Quiero que me digáis si la actualización necesaria, que os digo, a nivel gráfico, a nivel de framerate y a nivel de resolución es necesaria en el juego y me gustaría que me dijeseis qué actualización introduciríais vosotros en el Xenoverse 2. Cosas técnicas, no me digáis qué cosas de Super Dragon Ball Heroes, que ya sabemos que no van a meter y cosas de esas, sino técnicamente qué mejoraríais de este juego. Antes de terminar, me gustaría deciros que os unáis a los directos de Dragon Ball Z a Kakarot que voy a lanzar aquí en el canal de YouTube y también que os unáis a el canal secundario oficial, donde estamos subiendo un montón de cosas, un montón de vídeos relacionados con los videojuegos. Incluso vosotros estáis dando bastante apoyo a lo que es ese nuevo canal secundario, esa nueva plataforma y es un placer estar con todos vosotros ahí y contar con vuestro apoyo. Si tú que estás viendo el vídeo te suscribes al canal secundario oficial llamado MarkFG, sería algo realmente espectacular y me ayudarías, créeme compañero, muchísimo a subir en ese canal también y tener dos canales oficiales. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta aventura como hacéis siempre. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos y nos vemos en el siguiente vídeo probable directo de Kakarot y también, ojo, mucho cuidado, la serie que estoy haciendo de Xenoverse 2 que tenéis en toda la descripción de este vídeo donde podéis seguir todas las misiones secundarias que estoy haciendo en Nintendo Switch para que no nos perdamos absolutamente nada y sepáis cómo conseguir, pues bueno, ciertas habilidades y ciertas cosas y también, pues bueno, veáis todas las misiones secundarias de Nintendo Switch que nunca viene mal. Ojo, cuidado también porque voy a subir el Super Dragon Ball Heroes, un juego olvidado de Nintendo Switch que creo que os va a gustar también. Y nada, Saiyans, espero haber estado un ratito con vosotros esta noche, haberos acompañado, los Saiyans unidos jamás serán vencidos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!